Está claro que a leguas esta gestión del 2023 ha sido una de las peores del fútbol boliviano en los últimos años y si no es el peor año en la historia del fútbol boliviano pega en el palo. Un año totalmente atípico con denuncias de sobornos a árbitros y jugadores con apuestas de por medio y un montón de cosas así que directamente le quitaron la seriedad a un deporte que es muy lindo pero que en nuestro país no somos muy futboleros que digamos o por lo menos no el 100%. Por ello al finalizar esta gestión 2023 desde la Federación Boliviana de Fútbol y a la cabeza de este señor se han propuesto 9 cambios a partir del 2024 y los cuales los voy a empezar a charlar desde ahora. Hay algunos que sobrensalen más por ejemplo a partir de ahora se tendrá un futbolista sub 20 y un sub 23 durante los 90 minutos en todos los partidos de la división profesional del fútbol boliviano. Entre por ahí el más importante se capacitará los árbitros se estandarizará los campos de juego y se implementará el fair play financiero por ahí entre los más importantes pero como dije son 9 también hay tema de infraestructura como dije y la verdad que está interesante todo esto. Una cuestión que se lo debía haber propuesto un montón de años atrás pero que finalmente llega este proyecto de reestructuración a partir de ahora dentro del fútbol boliviano. Ay me olvidaba otro importante los jugadores de la selección boliviana de fútbol aquellos que sean convocados no tendrán más el bono participación sino que se les va a dar un incentivo cuando ganen partido cuando se consigan objetivos con la selección boliviana de fútbol. Porque está bárbaro que seguramente ya van a salir a decir ciertas cosas pero más adelante después de este vídeo que es más informativo en todos los puntos que los tengo por acá así como que resumido. Le voy a dar seguramente el costo de hacer un vídeo por cada punto de reestructuración o por lo menos unos 5 o 6 vídeos de los 9 puntos para que todo esté más claro y para que se pueda opinar también sobre lo mismo. El primer punto que habla esta reestructuración es el tema de infraestructura. Se estandarizará la uniformidad del césped en los escenarios donde se disputen partidos de la división profesional. En un plazo no mayor a dos años se construirá un centro de entrenamiento en cada una de las nueve asociaciones departamentales. En un plazo no mayor a cuatro meses se iniciará con la construcción de la Casa Verde como centro de alto rendimiento y concentración para todas las selecciones nacionales. Se construirán canchas de futsal para entregar en abril de 2024 y marzo de 2025, así como una cancha de fútbol playa para entregar en abril de 2024 y en marzo de 2025. En un plazo no mayor a 90 días se otorgarán luminarias para seis campos deportivos con el objetivo de promover el fútbol en horario nocturno. Son por ahí las cuestiones de este punto de infraestructura. Se construirá el primer centro de formación de talentos, consistirá en un campo deportivo y en un albergue con capacidad para 50 niños con un inicio de obras en agosto de 2024 con apoyo del programa de la FIFA Academy. El primer punto de infraestructura que obviamente todavía está en papel y aquí te está poniendo plazos que se cumplen. Hablan en un lapso de tres meses, hay algunos trabajos que ya van a, incluso en abril se van a entregar ya un par de trabajos. Segundo punto, selecciones, trabajo en divisiones inferiores, es muy importante también. Se programarán micro ciclos de entrenamiento regulares estableciendo un mínimo de 100 días de concentración para las selecciones juveniles. Sub-15, sub-17 y sub-20 se incrementarán los programas de visorías a nivel nacional para captar nuevos talentos para las diferentes selecciones nacionales, priorizando las provincias. Se establecerá que las selecciones juveniles sub-15, sub-17 y sub-20 la disputa de 10 partidos amistosos internacionales como mínimo por temporada previo a los sudamericanos o competiciones oficiales. Se implementará también una nueva política de premios e incentivos a las selecciones nacionales de acuerdo con la consecución de objetivos deportivos, lo que es la charla verde sencita. Se promoverá el cambio generacional en la selección nacional absoluta, brindando mayores espacios a los jóvenes talentos. Punto 3, arbitraje, los mismos este 2023, como arranqué diciendo al principio, fue el peor año en todo sentido. Y de los árbitros, ni qué decir, se otorgará una beca internacional árbitro pro a las 50 colegiados bolivianos con mejor rendimiento. Se crea la categoría árbitro pro, no, árbitro a pro, exclusiva para dirigir la división profesional otorgando la insignia FBF Pro. Está bárbaro esto. Se creará la Academia Nacional de Árbitros Dependientes de la Federación Boliviana de Fútbol. Se estandarizará el régimen económico garantizando una remuneración equitativa y evitando conflictos de intereses. Se promoverá la especialización en el sistema de reglamento de video asistente de referencia, o sea, el VAR, que se va a trabajar también en el tema de arbitrajes. Se va a crear, es decir, un ranking de arbitraje donde los más capacitados estarán para dirigir solamente división profesional y van a tener estos becas en Argentina, Chile, entre otros países, para que puedan ir a hacer capacitaciones y que a partir de 2024 se pueda mejorar el rendimiento de los árbitros en nuestro país. Punto 4 de la reestructuración, desarrollo. Se creará el programa de escuelas fortas formación de talentos en coordinación con los gobiernos autónomos municipales. Y esto está bastante interesante. Se otorgarán 100 becas en el Centro Integral de Estudios Futbolísticos CIEF para el curso de entrenadores licencia C y B destinadas a los futuros entrenadores de las escuelas FORTA, formación de talentos. Se otorgará 50 becas en el CIEF a entrenadores para el curso de DT Pro Femenino con instructores internacionales. Se establece que la selección absoluta femenina participará de las cuatro fechas FIFA, diputando como mínimo ocho partidos amistosos internacionales. También se implementará en el CIEF el programa de formación de entrenadores en futsal para la obtención de licencias en la categoría C y B. Se organizarán un mínimo de cuatro festivales de fútbol playa por año para impulsar la disciplina. Que también no lo tienen que dejar de lado porque quieran o no, es una disciplina donde Bolivia en los últimos años ha estado bien parado. Número 5. Competiciones. Se establece la participación obligatoria de dos jugadores sub-20. Se establece la participación obligatoria de dos jugadores sub-20 bolivianos de origen durante todo el partido en torneos y competencias de la división profesional. Se cambió a un jugador sub-20 y un sub-23. Ah, claro, ya dije cómo. Se había leído otras cosas hace rato. Se modifica la reglamentación de jugadores naturalizados conforme a normas FIFA. Esto, ustedes vieron que para que un jugador extranjero juegue como boliviano solamente necesita tres años. A partir de ahora no. Tendrá que estar cinco años de estadía en el país y recién va a poder jugar como boliviano. Se creará ligas nacionales sub-15, sub-17 y sub-19 con la participación obligatoria de los jugadores de la división profesional. Ojalá que sea así. Creen esas ligas, por favor. Se creará también un campeonato femenino con la participación obligatoria de los clubes profesionales y un representante por cada asociación departamental que está bárbaro. Número 6. Capacitación. Se responde al Centro Integral de Estudios Futbolísticos, CIEF, como la única entidad autorizada en Bolivia para la emisión de licencias de entrenadores federativa y conmebol en todas las categorías C, B, A, Pro, Fuchal, Playa y todas las demás. Se abrirán nueve centros de formación de entrenadores, uno en cada departamento. Esto está bárbaro. Porque, a ver, una de esas, ¿por qué no hacerse un cursito de entrenador? Después, obviamente, hay que investigar. Y les voy a dar todos los requisitos en su momento aquí en este canal. Así que, suscríbanse si no están suscritos. Punto 7 de la reestructuración del fútbol boliviano. Está medio charlado. Obviamente, lo que estoy leyendo son fragmentos del documento que presentó el presidente de la FBF. Y, obviamente, tratando de explicar. Pero hay términos que están todavía científicos. Vieron, el tema 7 médico anualmente se capacitará en TEC y en RCP, campo y defibrilatador en el área médica. Se dotará un kit médico Federación Boliviana de Fútbol a los clubes de la división profesional y asociaciones departamentales. Y ahí implementará el software médico para un registro único de expediente médico. Están actualizando en esta parte. Ojalá que lo vayan a hacer de esa manera. Punto 8. Legal. Se reforman y actualiza el Reglamento Nacional de Transferencia de Jugadores. El Código de Ética y el Código Disciplinario. Y el Código de Procedimiento Disciplinario en un plazo no mayor a 45 días. Se creará el Portal Legal de la Federación Boliviana de Fútbol para la administración de procesos en el Tribunal de Disciplina, en el TD, en el TRD y en el TSA. Así como el Registro Digital Centralizado en RDC de todos los procesos deportivos de la Federación Boliviana de Fútbol con acceso irrestricto para todos los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol en un plazo no mayor a 45 días. Y por último, lo que charlé al principio, el punto 9, tiene que ver con el Fair Play Financiero. Y esto que por supuesto, no sé si lo hablé al principio o no, pero también es otro punto destacable. Porque se va a incorporar el Fair Play Financiero dentro del fútbol profesional boliviano para evitar que justamente los clubes gasten más de lo que generan. Se incorporará el Fair Play Financiero en la División Profesional del Fútbol Boliviano, operando principalmente por la responsable contratación de la plantilla deportiva. Se gestionará la implementación del seguro de complemento del contrato del jugador profesional. Algo que obviamente le puede venir muy bien, pero va a ser de arranque complejo para implementar el Fair Play Financiero porque están acostumbrados a hacer cada vez. Pero esperemos que se pueda cumplir estos 9 puntos que yo los di o los leí rapidito. Traté de explicarlos lo mejor que pude. También hay algunas cosas que obviamente no entiendo. ¿Qué será? Un montón de siglas te ponen ahí cuando deberían poner toda la palabra completa y entre paréntesis la sigla de esa palabra. Pero en definitiva, como dije también, me voy a dar el costo para hacer contenido. Ya que hay esto, hagamos un video de infraestructura, un video de Fair Play Financiero, un video de no más bonos a la selección boliviana. Para darle más realce a esta reestructuración que ha planteado la Federación Boliviana de Fútbol después de un año catatrófico dentro de nuestro país para el balompié. Gente, no vamos. Un abrazo grande. Comenten qué les parece esta propuesta de reestructuración. ¿Se podrá o no se podrá? Si ejecutan puede ser. Porque leí ahí, ustedes escucharon que hay programas FIFA para implementar algunas cosas. Así que solo hace falta gestión. Y a ver, veremos qué empieza a suceder a partir del 2024, que no sea una charla no más. Porque los de la Federación han sido conscientes que fue el peor año de hace quizá de la historia dentro del fútbol boliviano. Pero bueno, si quieren con esta situación darle otra cara a este fútbol. Hasta la próxima gente, suscríbanse, like arriba, ayudan un montón al canal. Y síganme en las redes sociales. Arroba 1 Kevin Gallardo estoy en diferentes redes sociales. TikTok e Instagram sobre todo. Chao.